Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto veñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Se ingresarán Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido con mi familia Gracias familia Amigos, amigos, conocidos Por tomarse de su tiempo Y venir a compartir conmigo En este día tan especial En este día tan especial Que el Señor mandó del cielo Lo de siempre es volver a empezar 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 ¡Suscríbete el corazón! Gracias.